¡Suscríbete al canal! Así que el simulacro de esta semana... ¿Participaste? Ajá ¿Fue bueno? ¿Cómo sabés que fue bueno? No, bueno, lo vi, está viendo las noticias, está haciendo seguimiento, claro ¿Cómo transcurrió? A ver Se hizo, bueno, hubo algunas irregularidades en algunas zonas ¿De qué tipo? Ajá Hubo unos tiros al aire Hubo tiros al aire, o sea, hubo disparos Un tiros al aire en la zona del Valle Ajá, y la Guardia Nacional actuó, la policía bolivariana Bueno, después se disipó a... ¿Se disipó solo? ¿Es bromo? No, me imagino que hubo bajado, pero esa parte, digamos, no llegó a mayores, no hubo víctimas ¿No hubo víctimas? ¿Quién la metaron? No, no, no ¿No la hubo? Normalmente no, no Nada, menos mal, gracias a Dios ¿Tú estás seguro, no? Que no hubo víctimas? ¿Quién la metaron? No me des una mala noticia Ajá Ahora, empezando la semana No, no, es que la noticia no la estás dando tú Hasta donde sabía, no, no, no Hasta donde sabía ¿Estás diciendo que hubo tiros? No, 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 hasta donde sabía no había ninguna víctima Ahora no me vengo con algo que no sabía Ajá Ah, bueno Sí, claro No nos venga tú a nosotros con algo que nosotros no sabíamos No, no, no Bueno, yo hubo los tiros, hasta ahí llegué Ah, ok ¿A qué hora te postás? Ahí donde yo sabía, sí, no hubo Ajá ¿Y tú qué tal, Miguel? No, no, bien, bien, también, viéndole el simbaco electoral Pero estuve un fin de semana de apasionada lectura Ah, fíjate tú ¿Qué leíste? ¿Qué estuviste leyendo? Los Juegos del Miedo Muchacho travieso Sí, Los Juegos del Miedo ¿Los Juegos del Miedo? No, perdón, Los Juegos del Hambre Es que me dio miedo ¿Leíste Los Juegos del Hambre? ¿Los Juegos del Hambre? ¿Tú leíste Harry Potter? No ¿Legiste Repúsculo? No, tampoco ¿Qué haces leyendo El Juego del Hambre? No, no, porque te... Es una saga para niñas también, quiero que sepas ¿El Juego del Hambre? Sí, sí lo es Oye, pero es demasiado sangrienta para ser de niña No, está leyendo, está leyendo libros de niña ¿Sí? Oye, pues te digo que ya llevo el primero y la mitad del segundo Películas para niñas Pero son muy sangrientas para ser para niñas Bueno, a la niña también le gusta la sangre Las cosas que uno descubre tarde en la vida Las cosas que uno descubre tarde Es una saga de niñas, Miguel No me digas eso ahora Bueno, por favor, dime que la saga de niños, por favor A los niños les gustan las niñas Y probablemente lea libros de niñas Para que las niñas piensen que los niños son sensibles No, pero me parece políticamente una cosa interesante Lo que es el... Cómo se va gestando, digamos, una rebelión Para un... Digamos, de un amo injusto, digamos El Capitolio que tiene oprimido una cantidad de distritos Es una cuestión que tiene unas connotaciones políticas muy interesantes Me parece a mí Y bueno, y es de niña Pero... Ya está lista la segunda, creo ¿Ya está lista la segunda? Bueno, ya yo leí el libro Ahora fíjate tú una cosa En la segunda, Robert Pattinson No, en la segunda Robert Pattinson lucha por recuperar el amor de Christian No, pero ahí tengo una cosa Este, salvo... Donald Sutherland También vi la película para compararla siempre con el libro, ¿no? En todos los casos siempre el libro es mejor A mí me entretuvo la película, yo la vi Sí, la viste A mí me pareció muy interesante Aún está viendo que era una película para niñas Pero ven acá, el libro es extremadamente sangriento O sea, una cosa heavy, ¿no? Sí, sí Las pruebas que hacen y todo ese cuento La segunda parte es más política Es una cuestión más de comunicación Dios mío, que no sea para niñas No, no, bueno El caso es que el libro me pareció ¿Leí este libro? ¿Leí este libro? ¿Leí este libro? ¿El fin de semana? El libro y el segundo libro hasta la mitad ¿El fin de semana completo? No, no, como tarde una semana Lo terminé leer ahora Pero el segundo, que es un poco más corto Sí lo voy por la mitad, ¿no? Que se llama Llamas Es la cosa que se llama Llamas para niñas Yo pensé que después del juego del ángel vendrían, no sé Los juegos del sueño Estamos full, estamos full Estamos full, no más juegos Estamos full, no más juegos No, es interesante Sobre todo la forma como plantea Un futuro X, lo que sea la humanidad Donde hay una, lo que llaman el Capitolio Que es como una capital que Tiene controlados unos distritos, uno que produce carbón Sí, por ahí va la cosa, ¿no? Es una profanilla Los juegos del hambre Sí, los juegos del hambre Este, pero la película, como te digo No hay así grandes actores, así reconocidos Está chévere, la chapa está chévere Sí, sí Lo demás Y de hecho, no retratan la parte cruda, digamos Hay una parte donde lo atacan como unos lobos No voy a contar el final Donde atacan como unos lobos Unos animales horrendos Sí, pero en el libro no son animales como son No te digo que es una mezcla de Twilight Sí, ahora que lo mencionas Es una mezcla de Twilight con Tron Y un poquito Roller Boogie A Roller Boogie, sí Y un poquito Roller Boogie A Tron la vi Pero los mutuos que llaman ellos Los mutantes que los atacan son parte humano O sea, una cosa medio Doctor Moró Claro, claro, claro La isla de Doctor Moró Ajá Es parecido a la isla de Doctor Moró Un poco eso Que es de H.G. Wells Como los peces de los Simpsons Sí Que tienen tres ojos Exacto Ajá Del Doctor Moró Que es de H.G. Wells Hay una serie de tradición Que se llama Warehouse 13 O sea, almacén 13 Donde H.G. Wells El escritor de ciencia ficción Resulta que es una mujer Que está buenísima ¿Ah, sí? Sí Esa sí me gustó Bueno, acaban de jugar El resumen de fin de semana De cine Sí, eso sí es para macho ¿Qué tal tu fin de semana, Luis? Ajá El fin de semana, genial El día viernes Me presenté aquí en Caracas Muchas gracias a la gente Que me acompañó En el Teatro Chacao El día sábado Acompañé la presentación De Mi País Tu País en Valencia ¿Qué tal ese teatro? Bonito Y anoche me presenté En Casa Gómez Maracay Ahí está pues ¿Qué tal el Teatro Chacao? Yo lo conozco Espectacular Me gusta mucho Está muy bien Está muy bonito Muy bonito Y muy cómodo Para llegar Porque tienes el centro Comercial Lido al lado Y estacionas ahí Y pues nada Y anoche Fue genial el debate En Maracay Así que pues Un abrazo a la gente de Maracay Que nos recibió Con tanto cariño Son las 6, 14 minutos Sintonizan de nuevo En la mañana Y esta es La Mega Es verdad que está niña No me digas 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 que está niña